A dos meses de ser promulgada la nueva Ley 33-18 de Partidos Políticos, organizaciones han elevado un recurso de amparo en su contra ante el Tribunal Constitucional, entre estas, Alianza País. Según la postura del aliancista Juan Tavares, esta ley viola la Constitución. Por el hecho de que esa ley de antipartidos, más que de partidos, es una defesión jurídica. En lo fundamental, porque a quien se le ocurre, que un partido que ha sido reconocido, ¿verdad?, por ante el organismo fundamental, que en este caso es la Junta Central Electoral, no pueda decidir en tanto partido político si va aliado o no va aliado en la primera oportunidad después que ha sido reconocido. O sea, eso es una violación flagrante a la Constitución de la República. Crítico además las exigencias para considerar un partido político como tal y de los altos gastos admitidos. O sea, es como si dijéramos que un partido nace hecho y derecho, como si las cosas por lógica no precisaran de un proceso de crecimiento, de fortalecimiento, de fortalecimiento, de organización, es otro elemento que de alguna manera impide, pues, un atentado contra de los partidos políticos comunitarios, en un afán, al parecer, de que se perpetúen en el poder los llamados partidos tradicionales. Pero además, la ley de partidos habla de que hay que darle o de que un precandidato a la presidencia de la República puede gastar hasta 500 millones de pesos. O sea, estamos en presencia de que en la República Dominicana esa ley, o para esa ley, lo verdaderamente importante es el dinero, la cantidad de recursos que se agencia un actor político. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.